Música Allá en Paraje Labrao, en Santiago del Estero, está lleno de misterios cuenta la gente de allá. En las noches tormentosas aparecen tantas cosas en la inmensa oscuridad. Siempre se suele escuchar el llanto de un angelito y el famoso peticito o la imagen de un finao. Por eso cuando te vayas a Tamisqui o para Ullón, que no te agarre la noche ni siquiera la oración. Música Música Música